Amor mío, quiero tenerte conmigo, serte mía, por siempre. Bésame, bésame, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, que tengo miedo a tenerte ahí y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Por esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!